La caravana partió solemne alrededor del mediodía. Encaminados a sus oficinas centrales, los equipos de rescate dejaron atrás la zona donde empeñaron cuerpo y alma durante un mes en la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros. Hicimos lo más posible en el poder nosotros para poder ayudar a las familias y tratar de asegurar que tengan algo. Los rescatistas concluyeron hoy oficialmente sus labores en el Champlain Tower South, el edificio de 12 pisos que se desplomó el pasado 24 de junio, sepultando al menos 97 personas cuyos cuerpos lograron ser ya recuperados e identificados. Una mujer de 54 años aún permanece desaparecida, pero se presume también fallecida. Adriana perdió a su expareja, Manuel Lafont, padre de sus dos hijos. Ha sido terrible, una pesadilla para mí y para mis hijos. La causa del colapso aún se desconoce, pero 26 millones de libras de concreto, metal y escombros siguen siendo analizados por la policía y equipos forenses. Aquí en el epicentro de la tragedia aún no se sabe exactamente qué sucederá con la propiedad y si habrá allí un memorial para recordar a las víctimas. Un juez ha autorizado la venta del terreno. Algunos propietarios quisieran que la corte aprobara la construcción de una nueva edificación. Otros lo condicionarían a que incorporara un memorial en parte del terreno. Yo tendría que preguntarle a mis hijos ellos qué quisieran, ¿no? Si ellos quisieran estar ahí, tener una memoria o ven ese sitio como un santuario. De hecho, ni siquiera hemos pasado por ahí, no hemos podido. A pesar de que la compensación para los afectados ya se estima en 150 millones de dólares, ninguna cifra salda a la enorme pérdida que aún deja una herida abierta en el sur de Florida. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.